¿Qué es el cáncer? Siguiendo con este tema del cáncer, casi dos millones de personas en los Estados Unidos son diagnosticadas por cáncer cada año y una de cada tres experimentará un diagnóstico de cáncer en algún momento de su vida. ¿Es cierto que la expectativa de vida poblacional general ha aumentado gracias a los avances médicos? También es cierto que el cáncer está a la alza. En promedio cada 30 años se incrementa un 30% la frecuencia de cáncer en el mundo. Esto hace ganar a la industria cerca de 50 billones de dólares al año. Porque dos de cada tres pacientes que se les diagnostica cáncer, finalmente, desgraciadamente, van a fallecer por la misma enfermedad. La conclusión es que el cáncer es un gran negocio. Y a la industria le interesa que las personas permanezcan, desafortunadamente, enfermas. Usted puede evitar esto haciendo más ejercicio, especialmente cardiovascular. Ingiriendo mayor cantidad de vitamina D, que es un verdadero anticancerígeno. Dormir lo suficiente y de buena calidad. Menor exposición a toxinas. Menos radiación. Cabe mencionar que la mastografía no es cancerígena, como se ha mencionado en otras ocasiones o en otros medios. Evite el estrés. Cuando usted se estresa, realmente se está inyectando sustancias tóxicas. Este es uno de los mejores caminos para evitar enfermarse. Y, por supuesto, disminuya al máximo la cantidad de carbohidratos que usted ingiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!